Te saludo ciudad de las flores, donde siempre yo quiero vivir, tierna cuna de eternos valores, noble y bella ciudad de Medellín. En la espalda de tus silleteros, Dios ha puesto la más linda flor, van llevando por gratos senderos, primavera de paz y de amor. Volador, multivarados cerros, como senos de altiva mujer, alimentan tu afán de progreso, con tesón, dignidad y honradez. Te saludo ciudad de las flores, donde siempre yo quiero vivir, tierna cuna de eternos valores, noble y bella ciudad de Medellín. Con el verde tiñó tus entrañas, la esperanza que invita a triunfar, y en abrazo con rudas montañas, te protege el cacique aburrá. Ese tren que bordea tu río, lleva gente pujante y tenaz, es tu pueblo que lucha con brío, construyendo un futuro de paz. Te saludo ciudad de las flores, donde siempre yo quiero vivir, tierna cuna de eternos valores, noble y bella ciudad de Medellín. La candelaria y la metropolitana, son baluartes de fe y devoción, de tu pueblo que teje el mañana, con los ojos centrados en Dios. Como hijo de celos señora, dedicarte mi vida hasta el fin, que despierte mi fe con tu aurora, Dios te salve ciudad de Medellín. Dios te salve ciudad de Medellín.